En el campeonato de fútbol femenino que se disputa en el municipio de Pamplonita juegan 13 equipos de las diferentes veredas. Contamos con 13 equipos, con una categoría abierta, tenemos niñas desde los 15 años en adelante, tenemos mujeres, cabezas de familia, de hogar, y vienen de la mayoría de las veredas más cercanas que tenemos en el municipio. Se juega en la categoría única y todos los partidos se dan los fines de semana en el Polideportivo de La Sabana. Para el formador deportivo hay un buen nivel en los diferentes equipos que están participando. Bueno, el campeonato acaba de iniciar, hasta ahora vamos en la tercera fecha de este campeonato. Como usted lo decía, es un campeonato de microfútbol femenino, donde damos la oportunidad a las mujeres que practiquen este deporte y se acerquen más a los escenarios deportivos que tenemos y contamos en el municipio de Pamplonita. Lo que se busca es seleccionar a las mejores para que Pamplonita tenga una buena representación y asista a los diferentes torneos con otros municipios.